Pero sobre ese anecdotario y que pinta mucho también el conocimiento de los personajes de la calle que están en los cuentos de Constantini, ese conocimiento a la mano que tiene de los personajes tan íntimos. Hoy me quiero detener también en otras cosas, porque he leído, por ejemplo, últimamente, en cosas que se han pasado por alto. Recién marcaba muy bien Lilian los vacíos de la difusión, a veces en la obra de Constantini, como en la obra de muchos escritores. Parece que el olvido es una constante en este país. Pero he leído algunos libros, por ejemplo, sobre el exilio, donde pareciera que siempre se repiten los mismos nombres y el trabajo de alguna gente ha pasado desapercibido. Y quizá se quede mucho en lo anecdótico, uno mismo. Yo pensaba en la frase de Cacho que decía, repetía, que las paredes le hablan. A mí las paredes de Buenos Aires me hablan. Un poco queriendo significar el exilio en ese momento, la nostalgia, y lo tomamos como una frase provocadora. Pero yo me he dado cuenta con el tiempo, todo lo que encierra esa frase, que tiene que ver con un territorio perdido, con la historia perdida de un territorio, con lo que hablaba de él aquí, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? No lo he visto rescatado en ese terreno a Constantini, a Guarganvide, etcétera, etcétera. Y me parece interesante porque es gente que ha reflexionado sobre el exilio. Ha reflexionado sobre el exilio. Acá noté algunas cosas de Cacho sobre su condición de desterrado y él reflexiona en algunas entrevistas sobre las dificultades de escribir fuera del país, sobre la literatura escrita en el exilio a través de los tiempos. Habla de Rayuela a la Biblia. Sobre la condición de exiliado que es, dice, a un tiempo, una limitación y un conflicto movilizador. Reflexiona sobre la falsa dicotomía. Perdóname que haga esta discusión, pero después voy a unos cuentos de Cacho. Pero me interesa este temita muy cortito. La falsa dicotomía entre una literatura de testimonio y una literatura, dice él, escéptica. Reflexiona sobre la polémica artificial, dice, entre escritores de adentro y de afuera. Y habla de la necesidad de entender puentes entre unos y otros, víctimas de una misma dictadura. Reflexiona sobre las consecuencias de la censura y autocensura, fronteras adentro de Argentina. Y sobre una realidad que el tiempo va volviendo vaporosa. En una entrevista del año 81, dice, me resulta más fácil escribir sobre los sumerios que sobre Buenos Aires en 1981. Entonces esa frase, a veces nos quedamos con esa frase, ¿no? Las paredes de Buenos Aires me hablan. Y creo que hay que recoger toda esta reflexión que hacía Cacho también. Y que seguramente, pienso yo, iba a dar una gran novela sobre el exilio. Él decía que las paredes de Buenos Aires le hablaban, pero también en un momento dijo que quizá iban a empezar a hablar en las paredes de México. Y yo creo que le hablaron. Y creo que asimiló esa experiencia. Y se me ocurre que le faltó tiempo para su gran relato del exilio. Esto quería decir. Siempre parece que la reflexión sobre el exilio está en otra boca, ¿no? Cacho reflexionaba mucho sobre ese tema. No era solamente frase que pueden parecer pintoresca. De todos modos, si ese libro no se escribió, es, de mi opinión, y ya yendo a los cuentos completos, que Constantini expresó como pocos escritores argentinos. Desde la ficción, la Argentina de los años de plomo dio cuenta de la entretela existencial de ese tiempo, la valentía, los temores, las convicciones, las contradicciones también, desmenuzando las conductas humanas más allá de dogmas y de esquematismos, para mostrar, decía él, el aspecto ético y humano de una generación. Y lo hace con un cuerpo textual que incluye las novelas de Dioses, Hombrecitos y Policías y La Larga Noche de Francisco Santi, Las Dos Eclitas en México, los cuentos de En la Noche, el libro de Trelew, esa narración épica que habla de la matanza de militantes en la base admirantezada. También el testimonio que escribió un año después, donde retoma el tema, testimonio de un suboficial que intervino en los sucesos de Trelew, y ficciona el hecho, y se adelanta en mucho, en muchos años, a la confesión de represores, pienso en silingo, que luego, agobiado por su pasado, dijeron algunas cosas. Me parece que se adelanta. Me parece que ese cuerpo, esas novelas, esos textos de Cacho, algunos poemas también, y los cuentos de La Noche, es un cuerpo narrativo muy difícil de superar, pintando lo que pasaba en esos años. No solamente como un documento, como dijo bien cuando habló del realismo Lilian, sino con todas las herramientas de escritor que tenía Constantini. Constantini decía, siempre estoy contando algo de forma directa, ansiosa, apurada, y con temor de aburrir al lector. Esa agitación de vino estilo, una respiración que avanza atrás, está brillando, y es monólogo y diálogo. Para contrarrestar un poco esa idea de literatura naturalista, de realismo ramplón, dice Pedro Orgambide. Es una constante de esta obra, personajes que se mueven en situaciones límites, en las que el optar se convierte en una elección ética, un jugarse en cualquier terreno. Ese será el eje argumental de varios de sus textos. Hay quienes ubican el relato de Constantini como un comentario de la condición humana, una radiografía de los sentimientos, y la certeza de que cada criatura es única. Bueno. El espíritu crítico atraviesa la obra de Constantini, elude el voluntarismo del mensaje, lo dije, la rigidez del dogmatismo, para ampliar las orillas de la coyuntura en terrenos de lo indeterminado, el enigma de lo cotidiano, la desmesura del amor, las disyuntivas del hombre común, que abren los ojos en una encrucijada de caminos. Ahora, quiero hablar de dos cuentos, a propósito de, no sé si me estoy incidiendo, de cuentos completos. Volví a leer anoche y realmente siempre descubro cosas nuevas en Constantini. Una es, por ejemplo, el texto guardado, y eso habla de todas las herramientas expresivas que tenía Constantini, que es una historia de amor encastrada en una historia política, o al revés, con personajes que adquieren vida propia, un cuerto con varios finales, en el que el autor logra dibujar muchos matices humanos en medio de la tempestad. Ahora, la búsqueda de Cacho está ahí, enguardado. Un relato infructuoso que rescata un cuento perdido, que se había perdido, lo rescata tres años después en el exilio. Al comentar aquel relato, el hablante va construyendo el nuevo, que a la vez incluye el diario personal del protagonista. Y es interesante cómo salta, cómo va de un relato al otro Constantini. En una doble circulación, el nuevo cuento rescata a los escritos anteriores. Y los escritos anteriores van dando forma a la nueva versión. Hace participar al lector, para que dé forma a capítulos inacabados. A la vez reflexiona sobre las limitaciones de la literatura al momento de describir situaciones límites y de gran dolor. Todo esto alternado con miradas al texto anterior y observaciones sobre el porqué de esas partes inconclusas. Este cuento guardado resulta un relato hecho de fragmentos de partes tachadas, reescritas, en las que intervienen varias voces y es muy interesante cómo se va de un relato al otro. Es una especie de rompecabezas al que Cacho dota de un mecanismo de relojería, cuidándose de no revelar todo, como si él mismo, Constantini, el escritor, participara de una acción peligrosa, clandestina, lo que aumenta el perfil autobiográfico y lo mete de lleno dentro del cuento. Porque el escritor, a quien le han contado esa historia, no sólo la traslada, sino que relata una situación que lo incluye. Un momento político del país que le ha costado a él persecución y exilio. La paradoja, quiero decir, es que si todo escritor está exiliado de lo que narra, en este caso, este escritor exiliado va a estar dentro de la historia. Otro cuento, que me parece emblemático del exilio, que es una metáfora casi poética del exilio, es En la noche. Es un cuento superior, ¿no? Bueno, si el exilio ha sido nombrado como vacío, como osquedad, circunstancia política que deviene también en un boquete metafísico, sueño, pesadilla, acá Constantini, en este cuento, que ustedes van a leer seguramente, en la noche, patentiza el destierro en una atmósfera de desvarío. Trabaja una metáfora alucinante, por fantasmagórica y por consumada y cabal. El protagonista, un hombre, dice él, quiere romper la cerrazón del exilio. ¿Para qué? Dice Constantini. Para verlos a ellos, abrazarlos a ellos, protegerlos a ellos, estar otra vez junto a ellos. El exiliado es aquí un ser aislado, fragmentado, que avanza atienta sobre un suelo barroso. En el cuento está atravesando un mercado para llegar a una casa. Pero la metáfora del exilio es increíble. Avanza sobre un suelo barroso. Dice, un charco pestilente con verduras pudriéndose entre papeles y plumas y restos de botella y envases de plástico. Va tropezando, pisa una cosa blanda, húmeda, resbaladiza. Parece un poema sobre el exilio. Avanza palpando ciegos superficies que no conoce, pasando revista a los recuerdos, vertiginosamente, buscando una puerta que no aparece, y que cuando la encuentra es una muralla de hierro y cemento. Dice, evidentemente han clausurado esta salida. Y dice, sus ojos se han acostumbrado a la oscuridad. Y además dice que adivina vidrios y alambre de púas. El hombre busca un sitio donde afirmar sus manos y sus pies y entrevé un hueco. Calcula que por allí puede pasar su cuerpo, dice. Aunque al final del pasadizo lo van a esperar sombras y perfiles fantasmales que van cobrando forma, que atemorizan. Y dice, encerrado, carajo. Y se pregunta, ¿dónde estarán ellos? ¿Cómo estarán ellos? Está todo el exilio en esas palabras. Todo ocurre, piensa, a 120 metros de su casa. Y sin embargo, en realidad, dice, está a 9.000 kilómetros de Buenos Aires. El exiliado monologa y masculla un deseo. Por eso dice, el sonido de su propia voz lo despierta. Cuando estaba acercado, se da cuenta que estaba asoneando. Para mí es un cuento que refleja de una manera que no tiene nada que ver con el realismo, el naturalismo, el documento, lo que se llame. De una manera bellísima y profunda lo que fue el exilio. Yo no sé si hay otros materiales. Yo no los he visto. Por eso me parece un cuerpo muy importante de la literatura argentina para retratar esos años. Quiero terminar solamente disintiendo, porque con algo hay que disintir. Si no, vamos a decir que estamos todos de acuerdo en todo. Es que el prólogo dice, en un momento, que había abandonado Cacho su identidad política. Bueno, yo creo que Gelman, Walsh, se nombró acá Walsh, Orgambide, otro escritor que fue el PRT que está en México, escribe novela policial, Rolos Díez, todos ellos y otros han cuestionado aspectos del accionar de las organizaciones armadas, pero sin abandonar sus principios, como sí ha pasado con muchos intelectuales argentinos en las últimas décadas. Ahora, Pinzo de Cacho nunca renegó de la lucha de los 70, siempre comentaba con orgullo su poema El Che. En sus escritos creo, para mí, que no habla de victorias, no habla de derrotas, está hablando de los que luchan más allá de cualquier coyuntura. Y en una entrevista del año 82 decía, yo critico al sistema actual y creo en un cambio de estructuras que se puede llamar como vos quieras, le decía un chico que lo estaba entrevistando. Siempre apostando por un cambio y por una sociedad más solidaria y justa. Muchas gracias. Gracias.